Domingo 19 de abril se revienta el Wondland porque llega Don Miguelo Boletos de 135 dólares a la venta en los lugares de costumbre Para información y mesas VIP, 781-375-7754 Don Miguelo en concierto, domingo 19 de abril en el Wondland Ballroom Y el lunes no se trabaja, una presentación de Galeana Entertainment Gracias por ver el video